No quiero que más nadie me apreta amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me apreta amor Ya me cansé, esos trucos ya me los sé Esos dolores lo pasé Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera los besos que te di Hoy te di las palabras todo el tiempo que perdí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú, sin sentimientos Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final de este cuento Uno de Navarro y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y lo que hiciste conmigo, muy feliz en el honor Que aún no te supera, que ahora caminas solo sin nadie por las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe ¿De qué por qué yo era tan bueno? Esa vaina a mí me hiciste Lo más brutal es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di Todas las flores se convierten hoy en ti En pesadillas y colores Yo ya perdí la fe, perdí Después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores Pero sin colores Uno, uno 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 Pues ya no sé, pues ya no sé, pues ya no sé, pues ya no sé, oh, oh.